Bueno mi gente, estamos en Las Vigas Guerrero, venimos a probar unos tamales, pero no cualquier tamale, unos tamales deliciosos con mi prima Sira, miren, ella se pone aquí en el Oxxo, a ver camarógrafo, ubícales ahí, aquí no hay piel, es el único Oxxo que hay en Las Vigas, miren, les voy a contar un poquito de historia, aquí mi prima hermana lleva 22 años vendiendo sus tamales de picadillo de pollo, también mete a tole, créanme que es un sabor único, ella empezó vendiendo así en su carretilla, al principio en una carretilla, ahorita ella tiene un triciclo, venía con su termo de atole y su vaporera de tamales, pero créanme que lo termina como pan caliente porque es un sabor único, ella empezó ahí solita gente, solita vendiendo en este Oxxo, pero ahorita te voy a mostrar que ya venden, ya se hizo como un pequeño mercadito, por allá venden pesadillas, venden sopa de arroz, de aquel lado también venden tacos de cecina, agua fresca y también se ponen pequeños tianguis, a ver camarógrafo, echa adelante para allá, se ponen pequeños tianguis, miren, ya se hizo como un mercadito, pero ella fue la pionera, la que inició esta venta de los tamales y quiero que me acompañen porque ahorita los vamos a probar, acompáñenme. Bien prima, buenos días, buenos días, ¿qué pasó? Bien, bien, bien prima, bienvenida. Gracias prima, hermana. Ay mira, pues hoy venimos a probar esos tamales. A ver, ¿qué tamales tienes ahorita? Tengo tamales de picadillos, tengo atole de avena, tengo atole de champurrado, tengo cafés con leche, ¿qué desean? Mira, les estaba contando a mi gente que tú tienes 22 años, 22 años, a ver, ¿cuáles son los tamales que tú más vendes aquí? Que dices que rápido se termina. Ah mira, yo vendo más los tamales de picadillos, como es el tamale de picadillo con papa, zanahoria, y su picadillo de pollo, y su salsita verde, es lo que se vende más aquí en esta, en este pueblo de Las Ligas. Y el atole, ¿cuál es el atole que más sigue la gente? Pues ahorita, ay este también, este me gusta. Lo que pasa que son diferentes, mira, a veces se acaba el de avena, a veces se acaba el de champurrado, ahorita se acabó el de piña, o sea es diferente. Sí, sí, depende del gusto de la gente. Depende, exactamente del gusto de la gente. A ver este, tú más, ¿a qué hora llegas tú a vender aquí a ese lugar? Mira, estamos desde las 6.45 a 7 de la mañana. A ver, invita a mi gente ahí para que te vengan a comprar, dile que tú estás desde las 6.30 de la mañana, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, pues estamos aquí ubicados a Loxo, estamos aquí en el pueblo de Las Ligas, los invitamos a comer unos ricos tamales, como son a veces tamales de rajas con queso también, tamales de picadillos. Entonces, ahorita hice puro de picadillo porque veo que es lo que sale más, más los tamales de picadillo. Y pues los atoles ya como se lo digo es, se acaba uno a veces primero, el otro queda y así, pero terminamos. No hay un sabor así específico que diga la gente, ¿sabes qué? Voy a vender esto, así que tú tienes que tener variedad. Tengo que tener variedad, o a veces se acaba el café con leche, la gente le entra más al café con leche. Mira, déjenme decirle que aquí en la costa hace un poco de calor, pero en las mañanas está fresco. Ah, está fresco. Y se antoja, se antoja un café, se antoja un atole. Pues sin más hablar, vamos a probar, ¿eh, prima? Sí, 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 sí. A ver, cámaro, cámaro. Échalele, sí, ahí que se vean. Ahorita le ponemos un tamalito. ¿Se vean esos tamales ahí? Ay, mira, en hoja de maíz, gente. Hoja de maíz. Es una delicia estos tamales. Bueno, yo les digo porque ya cuando nosotros vamos a Acapulco, que vamos a una cita médico, o vamos de compra. ¿Le ponemos salsita, prima? Sí, ponle, prima, cámaro. Mira nada más. Mira, gente, a ver, cámaro, que se vea bonito, pues, cámaro, ponte bien, ponte listo. ¿Ahora ponte el salto? No, no, así está bien, prima, así está bien. Mira, vamos a probar esos tamalitos. Uy, qué rico. Gente, cuando vengas, ya es la cosa de Acapulco, parada obligatoria, que nos digas, en el Oxxo, es el único Oxxo que hay, ¿eh? Tienen que probar esos tamales, ¿están? Es una delicia. Es una receta única, ¿eh? Únita receta. Y soy la única que vendo yo aquí estos tamales, ¿eh? Aquí en el Oxxo. Es la única, la pionera. La quimisión. De hecho, aquí me van a encontrar sábado y domingo, como yo trabajo entre semana, pero está mi hijo vendiendo de lunes a viernes. Ahí está gente, escuchen. Está mi hijo, él es un muchacho también que se pone aquí de lunes a viernes. Y yo me pongo sábado y domingo. Y cuando hay suspensión de labores, pues me vengo a mi trabajo. Aquí estamos. Cuando gusten, los invito a que vengan a probar estos ricos tamales de aquí de las villas. A un lado del Oxxo, tenemos sopa, quesadillas y agua fresca. También tenemos una señora que vende pan. Mira, variedad. Prima, échamela todo. Le puedo pedirme a mi mamá. Le puedo pedirle al pan de ella. Estoy dorando. A ver, ¿esto de qué es? Este es de avena. ¿Y de acá dónde tienes? Este es de champurrado. Échame ese champurrado. Se me toco. Está bien rico este champurrado, ¿eh? Mira. Ay, amor. Dios mío. A ver, prima. Miren, Jaime, tienen que venir, tienen que probar aquí. Ahí van a estar ustedes. No se vengan a la vida a comprarle a mi prima. Es eso, madre, que me lo están viendo. Que me lo están viendo. Ay, no. Es una delicia, de verdad. Es una delicia. Bueno, miren. Vamos a despedir. Ahí hay atoles de avena. Mi prima está vendiendo. Acaba de llevar a un cliente. A ver, prima. ¿Cómo das estos tamales tan deliciosos? Mira, esos los tenemos a 18 pesos. Y tenemos atoles a 18, el vaso del número 10. A ver, témelo a mi uno. Este, ¿qué quieres? Tenemos tamales, tenemos atoles. Atoles de avena. Las dos cuesta. Ajá. Tenemos vasos de 18, vasos de 35, de medio litro y vasos de 70. ¿Y ahora por qué grabamos? Bueno, ya están los precios para que pases y no se te olvide pasar a las vigas. El único opso. No hay piel. Parada obligatoria. Para probar estos deliciosos tamales y el atole. Madre santísima, que me lamenta loca la prima que ve. Mira. Hasta ni sudan esa gente, ni respiran. Hasta ni respiran. No, es que son ricos. A ver, a ver, gente. Está bueno. Están ricos, riquísimos. Riquísimos. Todos están riquitos. Ya ve, aquí el don. ¿Recomendados? Eso. Recomendados, señor. Recomendados. ¿Ya vieron, gente? Tienen que pasar a las vigas. Tienen que venir a las vigas. El único opso. No hay ningún piel de aquí. El único opso. A ver, échame otro. Porque están buenos. Están buenos. Una nada más. Ahí están. A ver. Échale, prima. A tu mante. Ándale. Aquí los clientes llegan. Estos clientes. Son fieles. Ya saben el sazón de estos tamales. A ver, aquí están. ¿Sazón único? Ajá. Rico, 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 rico. Ahora la salsa también, como está de buena. Buenísima. Buenísima. Vengan a probar la salsa. Bien bañado. Está haciendo un mole de tamales. No, hombre. Están buenísimas. Eso. Vengan a las vigas. Vengan a las vigas. Están súper recomendados estos tamalitos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.